dios mío bendito y ese petalito cuál es el creyó porque tiene esa gafa no vemos sus negras intenciones y dios mío bendito grande como el amor de mamá usted conoce allá pero ya perdió a mi papá suerte dios mío como es posible este suceso mi respeto es con panda tiene una fuerza abismal suceso Dios mío bendito que es todo eso Dios mío bendito que es todo eso Dios mío bendito grande como la muerte de mamá Dios mío bendito que es todo eso 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 Anda pescando mi viejo en río revuelto yo Dios mío bendito grande como la muerte de mamá Dios mío bendito que es todo eso 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 Dios mío bendito que es todo eso